Te amo, gracias. Saludos, 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 bendiciones. Mi gente, síganme a Noel, síganme a Cleanford. Somos 300 y pico de personas, síganme también a mí. Una vueltecita, una vueltecita. Somos 400 y pico, mi gente, todo a seguirme, todo a seguirme. Complétenme el objetivo de la gorrita, por favor. Buenos días, corazón, tú se haces lo que hacer, es sexy. Así que yo lo hago, lo que hacer es... Y usted, hola, gracias por seguirme en mi corazón. Todo el que me esté siguiendo lo voy a seguir. Todo eso es tuyo, linda chica. Soy dominicana. Mi gente, síganme a Noel, síganme a Cleanford. Clara, gracias por seguirme. Juan, gracias por seguirme. Yo odio fregar esta freidora de aire. 518, todos síganme, todos síganme, mi gente. Todo tiqui, tiqui. Ay, gracias por las flores. Juan, flores siempre me mandan flores. Juan, gracias, mi amor. Dios te bendiga. Síganme a Juan también, mi gente. Gracias por lo... ¡Gracias, Luce! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Dios te bendiga! ¡Gracias por... ¡Gracias, mi amor! Síganme a Usen, mi amor. Déjame seguirte, mi amor. Déjame seguir a Usen. ¡Gracias, Usen, mi amor! Dios te bendiga, mi amor. ¡Gracias por los regalitos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Fíjense, yo estoy cocinando, estoy haciendo carne molida con... con... con plátano maduro. Voy a hacer plátano, plátano maduro relleno de carne molida. Voy a poner... No, la gorra así. Sí, voy a poner los corazones. ¡Gracias! ¡Gracias, Clemford! ¡Gracias, Clemford! ¡Gracias por los regalos, mi gente! ¡Uy, Usen! ¡Gracias, Clemford! ¡Gracias, Clemford! ¡Gracias por los regalos, gracias, mi gente! ¡Dios le bendiga! ¡Dios se los pague! ¡El hueso, el hueso! ¡Gracias por seguirme! ¡Gracias por las flores! Me voy a seguir, mi corazón. Mi gente, síganme a Uyuse, síganme a Cleanford, síganme a Noel, por favor. Gracias, Uyuse. Thank you. Gracias, mi amor. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres, Uyuse? Conseguido de nuevo, mi gente. ¿De dónde eres, Uyuse? Trae tacones, no. México. Ay, mi gente de México. Yo anoche estaba haciendo un en vivo y me vestí de... ¡Crim! Yo anoche hice un en vivo y me vestí de mexicana, mi gente. Noel, tú no me viste. Yo me puse botas y de todo, de México. Me encanta, México. Gracias, Uyuse, mi amor. Thank you. Saludos desde Puerto Rico, mi gente de Puerto Rico. Gracias. Hoy vas haciendo friso, mi gente. Saludos desde PNC, Uyuse. Saludos, saludos. Eres una hermosa... Eres una mujer muy hermosa. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Gracias. ¡Ay, Juan, mi amor! Gracias. ¡Wow! Pero mi gente está en Huerta Loca hoy. Mi gente, que Dios te lo bendiga. Y le dé mucho, mucho dinero para que ustedes puedan seguir así. Clean for, gracias. Clean for, gracias, Uyuse. Gracias, Juan. Gracias, Noel. Gracias a todos. Y gracias a los que me dan tiquitiqui a la pantalla y a los que me están siguiendo. Muchísimas gracias, muchachos. Ahora tengo que secar la losa y acomodarla. Andi, gracias por seguir. Pero, mi gente, síganme a Clifford. Síganme a Ayuse. Y síganme a Nueva Bendiciones, mi amor. Y síganme a Clifford. Clifford siempre me está apoyando, mi gente. ¡Ay, gran amor! Wow, si Alexia estuviera aquí. Gracias. Yo puse, yo puse muchos corazones, Juan. ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres? Saludos, mujer, que tenga un excelente día. Gracias, mi amor. Igual. Síganme, mi gente, yo me levanté a las 7 de la mañana. Ya tengo la comida puesta. Ya tengo la casa limpia. Todo, todo. Saludos. Saludos. Nunca me había regalado tanto. Gracias, gracias. Nunca me había regalado tanto, aunque sí me da mucho regalito. Gracias, mi gente. Gracias. Todo limpio, todo limpio. Gracias, Ayuse. Buenos días. Adel, ¿cómo está? ¿Cómo está, amiga? Ya este lo dejo para preparar la comida. Te veo después, mosa. Ayuse, muchas gracias, mi amor. Dios te bendiga. Gracias por tu regalito. Mi hija, ponte a comer, que tú estás muriéndote. Bueno, more. Muriéndome. Ja. Por favor. Por favor. Por favor, lindo. Yo estoy bien, amiga. Muriéndome. Por favor. Por favor. Yo lo que estoy es comiendo saludable y haciendo ejercicio, cariño. Quisiera, quiero yo tener barriga, yo no quiero tener barriga. Muy linda, gracias. Muy bien. Y Alexia, ¿dónde está? También, gente, dije que yo me estoy muriendo de placa. Por favor. Por favor. Yo le hago. Ay, parece que se duerme. Aquí. Aquí. ¿Por qué aquí? Estoy cocinando aquí. Yo no quiero que me vean porque si me ve muy fuerte, es va a calor. Está dormida. Alexia, duerme mucho. Mi gente, dije que yo me estoy muriendo de placa. ¿Qué te dicen eso? Tenemos que esperar como media hora para que esta comida pueda estar rita. Todavía, mi gente, esa carnita tiene que quedar bien, bien. Buenos días, buenos días. Mi gente, muchas gracias por los regalitos. Todos completaron el objetivo. Noel, gracias, amigo. Buenos días, buenos días. Oye, el que ya... Ay, pero estoy cansada, mi gente. Estoy desde las 7, desde... Las 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Tengo 5 horas haciendo oficio. Yo voy a hacer carne molida con plátano maduro relleno y un aguacatico y un juguito de tamarindo. Eso es lo que hay en este día. Ay, pero estoy cansada, mi gente. Ay. Ay, yo me puse esta ropa muy cortica. Viene a vivir conmigo. Ay, no, more. No me hablen de vivir con gente. Qué rico, invita. Y buena que quede esa carnita porque yo dejo que esté bien, bien. Ya usted comió, amigo Noel. Mi gente, sígame a Noel, por favor. Miren el pajón que tengo. Ay, pero como quiera esto es bella. Ahora yo me voy a poner otro objetivo, pues si acaso... Y... Viene un amigo. Ahora vamos a poner todo oso. Miren. Ay, pero miren qué hermosura, mi gente. Así con esta greñura. Wow, me gustan tus ojos y tu cara. Saludos, gracias. Noé, mi amor, muchas gracias por tu apoyo y gracias por tu regalo. Que Dios te lo pague. Me gustan tus ojos y tu cara. Con todo, amiga. Ay, sí, mi amiga. Se han portado bien mis seguidores. Conmigo. Me vieron... Me vieron bajada, pues. Está preciosa. Gracias, mi gente. Sígame, por favor. Miren qué hermosura, mi gente. Yo debería ponerme como labio así, rojo, fabuloso. Y como ponerme a bailar música mexicana. Miren cómo yo estoy. De que yo estoy flaca. Díganme la verdad. Yo estoy flaca. Porque yo mejor quisiera bajar ese poquito ahí. Pero miren mi piel. Yo no me siento flaca, mi gente. Y no quiero enseñar porque después me voy a beber la pompa. Miren. Y tengo hasta pompa. Y que yo sí estoy flaca. No, eso debe ser mentira. Yo tengo 129 libras. Esa música mexicana miente. Me da una calor. Tengo, tengo este mono. Antes yo no me podía poner este mono. Cuando yo tenía 140 libras. Y miren cómo yo me pongo este mono ahora. Dicen más que sí que estoy flaca. Estoy bien así. No puedo ponerme más grasa. Está linda. Oigan eso. Lo que se preguntó. ¿Y qué hace? Soy yo que lo vendo esto, mojo. Yo lo vendo este tipo de ropa. Tú no viste mis tiendas. Yo las tengo aquí en la casa. Aquí es que yo trabajo desde la casa. Ay, ¿ustedes creen que yo no trabajo? ¿Ustedes creen que yo no vivo de TikTok? Mírala aquí. Hola, Lexi. Mira. Y la página se llama Yes Estilo. Yo mismo vendo estos monos. Déjenme ver. Déjenme mostrarles. A ver que esto me voy a... Miren cómo me queda. No, no, no. Pero eso me queda precioso, mi gente. Yo sí soy bonita. Wow. Wow. Mírala ahí, amiga. Ay, eso cuesta... Bueno, de 20 dólares. Pero miren cómo queda. De verdad es como que me falta una formita, pero ya yo estoy en el gimnasio. Diablo, qué mujer más hermosa y bella. Dios mío, te bendiga. Qué gracia, mi amor. You're looking fantastic. Date una vuelta. Me queda muy corto. Me ven la pompa. Me cierran al en vivo. Si yo me pongo de jíbaras. Si me pongo de jíbaras, me cierran al en vivo. Tengo que lavarme esa cabeza. Me la voy a lavarme ahora. Yo estoy bien, mi amor. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? Ponte que yo estoy puesto. Bueno, more. Yo no me pongo así, ¿no? Una vueltecita. Oigan, es... ¿Qué dice este? Mi gente, comiencen a tocarme la pantalla. Seguirme. Miren el objetivo de los osos. Te veo, peluchero. Te veo, la voz. Soy un peluquero. Gracias, no hay, mi amor. Gracias, mi amigo querido. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Ya ustedes tienen... No, él me tira demasiados regalos, mi gente. Ustedes tienen todo que animarse. Juan, gracias por seguirme. Gracias a todo lo que me están siguiendo. Ustedes saben que ahorita hay... Cuatro. Eso sí que hasta que yo no haga esta comida no voy a terminar esta en vivo. Ya la carnita casi está. Más de dos años protegiéndote del COVID. Llega usted y me dejó sin respiración. Saludos desde Uruguay. Mi gente de Uruguay, saludos. Bendiciones para todos. Ahí se me mojó la pulserita. ¿Qué ustedes van a comer, mi gente? Ya ustedes van a prepararnos su comidita. Que ya son las once. Qué hermosa son. Thank you. Fíjense, cuando tengo maquillaje, mira. Soy dominicana, mi amor. Me meo con el que dijo el COVID. Si ellos supieran lo cansada que yo estoy, me ven linda como quiera. Yo tengo que ponerme bonita para hacer esto en vivo, mi gente. Lindos labios. Gracias. Debería como... Ah, miren eso. Lo que me puso la acila blanca fue la leche de magnesia. Si ustedes tienen la acila negra, pónganse esa leche. Para que se le pongan así. Miren qué bonita. Ustedes saben que yo soy india. Pero pónganse esa lechita. Si el viejo, si el viejo te ve, se vuelve loco contigo la Lexi. El viejo de la playa. Si él estuviera aquí, le dieran una pela. Anoche le ganamos. Anoche. Dí que anoche. Ayer le ganamos. Ay, mira, aquí te lo... Ay, gracias, Noel. Te lo voy a enseñar, mi gente, para que se lo pongan ahí, para que se aclaren la acila. Noel, mi amor, muchas gracias. ¡Oh! Gracias, Noel. Gracias, Yuse. Gracias, Klingford. Gracias a todo lo que me enviaron sus regalos. Muchísimas gracias, mi gente. Que Dios me lo bendiga. Que Dios le cumpla todos sus deseos. Que Dios le multiplique el dinero. Que tenga mucho trabajo. Ahora tengo que poner otro reto, pero ya no me mandé más Klingford, ni Noel, ni Yuse. Porque se van a gastar todo el dinero aquí en mí. Y yo no he puesto ni un cofrecito, ni nada. Ay, no. Yo no puedo estar así, mi gente. Ahora voy a ponerte ahora. ¡Wow! Dios mío. Te voy a enseñar la leche.